Oaxaca de todos, un gobierno para todos Al participar en la Conferencia Nacional de Gobernadores, el mandatario Gamino Cue se pronunció por construir una agenda común y federalista que incluya la participación de las entidades federativas y fortalezca a este espacio, como centro medular y de consulta que contribuye al desarrollo social y económico de México, por lo que comentó Creo que hay muchos temas interesantes, este acuerdo que se tomó en el sentido de que en el mes de julio pueda haber una convención nacional en materia de seguridad que se propuso por parte de la Comisión de Seguridad, yo creo que hay buenos resultados y esto nos obliga a todos, más allá de ubicaciones geográficas, entidades pues coordinarnos como gobernadores, con el gobierno federal, con las autoridades municipales, la importancia de esta reunión especialmente en ese sentido ver de qué manera podemos tener una agenda común, una agenda federalista, reducir el número de comisiones para que nos permita ser mucho más eficaces a la hora de relacionarnos con el gobierno federal, con los poderes Gabino Cue participó por primera vez en esta cumbre que se realizó en el Centro de las Artes del Parque Fundidora Monterrey de Nuevo León a la cual asistieron 25 gobernadores del país, 7 representantes del mismo número de estados, además del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrat legisladores federales y ediles, así como los secretarios de Gobernación Francisco Blake Mora y de Salud Federal José Ángel Córdoba Villalob Oaxaca de todos, un gobierno para todos